Yo me pondré Yo me pondré a vivir en cada luz Y en cada luz en el que tus ojos ven Y en cada uno cantaré tu nombre Para que no me olvide Y a contemplar llorando las estrellas Se te llena el alma de imposibles Es que mi soledad viene a besarte Para que no me olvides Si contemplas llorando las estrellas Se te llena el alma de imposibles Es que mi soledad te la besamos Para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte Y pintaré de azul los alegrías Y doraré de rosa tus alegrías Para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte Y pintaré de azul los alegrías Y doraré de luna tus alegrías Para que no me olvides Si dormida caminas dulcemente Para que no me olvides Para que no me olvides No me olvides Para que no me olvides 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 No me olvides